Buenos días familia, hoy os voy a presentar una nueva receta, me he puesto yo el delantal, así que os cuento, berenjenas rellenas, vale, entonces hay que coger las berenjenas, partirlas por la mitad y quitarles la carne, la carne, ahí está, otros ingredientes que llevan son el ajo, la cebolla, pimiento verde, pimiento rojo y un tomate, es una receta muy sencilla, por supuesto que nos falte el aceite virgen extra, todo esto vamos a ir por partes, ahora lo voy a ir sofriendo, empezando con el ajo, luego la cebolla, los pimientos, el tomate, junto con la carne de la berenjena, pues vamos a por ello. Bueno, pues ya tengo todo sofriendo, ¿vale? Así que en breve, pues ya voy a proceder a poner todo, todo esto dentro de mis berenjenas que las tengo aquí cortaditas, ¿vale? Después ya van a ir al horno, les voy a echar un poquito de queso por encima y deliciosa comida. Podéis echarle un poquito de sal, yo le he echado también un poquito de orégano y un poquito de pimienta, ¿vale? Así que aquí está nuestro relleno para las berenjenas. Vale, pues como veis, ya le he echado el relleno, ¿vale? A las berenjenas, así que ahora voy a proceder a echarle el queso, nosotros utilizamos queso sin lactosa por encima. Bueno, familia, pues mirad, ya le he echado el queso por encima, ¿vale? También un poquito de orégano y un poquito de pimienta. No os he comentado antes que cuando quitéis la carne de la berenjena, el principio de todo, tener cuidado de no romper la berenjena, hacerlo con cuidadito. Y nada, pues ahora lo que voy a hacer es meterlo al horno, ¿vale? Que lo tengo ya precalentado y más o menos temperatura, pues unos 150-160 grados e ir mirando. Yo voy a ir metiendo, lo voy a meter ya y en 10-15 minutos esto ya está para una comida extraordinaria. Bueno, queridos, pues esto tiene una pintaza tremenda. Ha estado en el horno aproximadamente de 15 a 20 minutos y ya emplatar y disfrutar de esta maravillosa receta. Entre otras propiedades, la berenjena es un alimento muy poderoso para las mujeres. Energetizas el sistema y además ayuda a tu menstruación, al flujo de la menstruación. Así que que disfrutéis mucho de esta receta y espero vuestras fotos también con esta receta a ver qué tal os sale. Pues muchísimas gracias, muchos besos a todos. Sat Nam. Sat Nam. ¡Gracias!